Aunque dicen no oponerse a la construcción de la presa sobre el río Guayubín, los afectados con el posible desalojo consideran que las autoridades podrían reubicarlos perfectamente en cualquier lugar dentro de San José. Nosotros no somos de Zamba, nosotros queremos que nos dejen en San José y tienen tres años hablándonos mentiras y mentiras y mentiras que viven hablando. Afirman que no hay razón que justifique reubicarlos fuera de San José, por lo que advierten se resistirán a las pretensiones del gobierno. Aquí es que nosotros queremos que nos ubiquen donde nosotros conocemos todo el mundo. No sabemos dónde nos van a llevar, ni tampoco queremos que nos lleven a un sitio donde uno no conozca a nadie. Yo pienso que no nos pudiéramos desaparecer del grupo, porque somos todos aquí mismo, somos afectados. Yo quisiera que nos ubicaran en San José, por aquí en San José. También el desalojo incluye más de 130 fincas donde se asienta ganado. ¿Y quién va a vender su tierra barata? Nadie, dígame. Nosotros no somos de tiempo viejo, que la gente vendía la cosa barata, la cosa está cara ahora mismo. La presa que se levanta con una inversión que supera los 40 millones de dólares, dotará de agua potable al municipio de Sabaneta, además permitirá regar miles de tareas de tierra en Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón. Los pobladores afectados con la construcción de la presa en el paraje La Enramada advirtieron que no abandonarán sus viviendas si la solución gubernamental no está dentro de la comunidad de San José, en esta provincia de Santiago Rodríguez. La de Berluñez, Noticias S&N.